El Partido Popular ha decidido seguir la pauta que llevó a Feijo a estrellarse en las pasadas elecciones del 23J, cuando la mujer de Rajoy ya se estaba reuniendo con la de Feijo para explicarle lo que era la vida en Moncloa. Ahora, con motivo de la política migratoria, Ana Alós, exalcaldesa de Huesca y vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, ha sido la portavoz del mensaje que los morjamaris quieren lanzar como estrategia. Ahora, nosotros estamos en el centro porque el PSOE es buenista y Vox es xenófobo. Acusar al partido de Abascal de xenófobo cuando los mensajes más radicales, que en este sentido vienen de las filas del propio Partido Popular, con dirigentes como Albiol, deja a las claras la demagogia absoluta de los populares que vuelven al error de considerar a Vox como su principal enemigo. El Partido Popular ha presentado un plan para combatir la inmigración ilegal, que dice estar a mitad de camino entre el buenismo del PSOE, que de buenismo no tiene nada por cierto, y la xenofobia de Vox, que de xenofobia tampoco tiene nada. No es xenofobia decir que los niños deben estar con sus padres cuando en España no se dan las condiciones adecuadas para una acogida masiva. Vox está contra los que provocan de forma irresponsable y temeraria, un efecto llamada masivo apoyado por organizaciones que colaboran subvencionadas con muchos millones con las mafias del tráfico de seres humanos, sin posibilidades de dar una respuesta digna a esa situación que ellos han creado y que se traduce en insostenibles conflictos sociales. Que el PP llame a esto buenismo ya es para que se lo haga mirar, pero el ataque desmedido a Vox acusándole, por la cara, de ser un partido xenófobo no tiene ningún sentido, ni razón de ser. Salvo que Feijons y Borja Maris hayan decidido tirarse por el barranco, que vayan hacia el barranco creyendo lo contrario todavía es peor. Es de mentecatos que recuerdan a las estrategias más simplonas y elementales de la izquierda. Justo, además, la misma semana en la que Pedro J. Ramírez alababa la política migratoria de Giorgia Meloni, que en definitiva es la propuesta de Vox y que ha dado extraordinarios frutos reduciendo la inmigración ilegal casi un 70%, por si fuera poco, amigos, acusar de xenófobo a Vox. Cuando desde tus filas, las del PP, salen los mensajes más radicales, no deja de ser un ejercicio clavado al de la izquierda, al de la demagogia de la izquierda. Ana, Ana Alos, Ana, pregúntale al portavoz del PP de Baleares qué dijo cuando le pides solidaridad. Aquí no cabe uno más. ¿Cómo llamas a eso, Ana? Y a Albiol, ¿cómo lo definirías? En fin, lo del PP no tiene solución, al menos con el gallego y Borja María al frente. Atacar de esta forma Vox confirma que está decidido a tropezar de nuevo, en la misma piedra, con el problema añadido para el PP de que, en cuestión de meses, el hartazo del espectro sociológico del centro-derecha va a sufrir un punto de inflexión. Vox tendrá claramente más de lo que le están dando. Y al vice, también.